Hola compañero, muy buenas tardes, pues esta modalidad fue descubierta luego de que la comunidad puso en tanto a las autoridades sobre este tema y descubrieron que las basuras eran utilizadas para dejar algunas drogas en diferentes dosis, fue así como fueron descubiertas cerca de 20 kilogramos de marihuana. Se busca en los lugares donde comúnmente se acopia la basura en las diferentes esquinas de la ciudad, en este caso un vehículo no digamos de alta gama, pero si un vehículo particular deposita dos bolsas muy similares a la basura y de igual manera una maleta ya usada cerca de los sectores de la basura y posteriormente la idea era que otros delincuentes recogieran esta droga. Esto vuelve a evidenciar la importancia de la participación ciudadana para descubrir este tipo de hechos especialmente en lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. Compañeros, hasta aquí toda la información, continúen ustedes con más Oriente Noticias, muy buenas tardes.